¿Qué significa un concierto en Medellín después de pospandemia, posconfinamiento, todo lo que ha pasado? ¿Qué significa ese reencuentro con el público y en Medellín? Pues significa mucho porque en mi caso es el primer concierto en Colombia pospandemia, porque con Andrés hicimos ya la gira de Estados Unidos y hemos hecho ya por mi lado, con mi show, algunos conciertos en otros países, pero el primero masivo en Colombia después de todo esto es este concierto en Medellín, en la Macarena. Yo tengo pues además una historia muy bonita o un cariño muy especial por la Macarena porque ya he tenido la suerte de tocar varias veces ahí y sé que lo que pasa dentro de la Macarena es siempre muy especial, la mística que tiene ese lugar es alucinante, es un lugar donde ya hemos estado además con mi compadre en concierto y bueno, con muchas ganas. Y Medellín, hermano, que Medellín siempre es una delicia venir a Medellín, estoy aquí desde anoche y siempre es una delicia estar por acá. Hombre, son muchos sentimientos. Uno, pues el de la emoción de volver a estar en el escenario en nuestro país con este proyecto de compadres que es algo que es muy especial tanto para Fonseca como para mí. Y dos, es la sensación de estar cumpliendo una promesa que estaba de vida hace año y medio, dos años. Este concierto, la cita para este concierto no la hicimos hace tiempo porque esta gira nos tocó interrumpirla. Y mientras que pudimos regresar y pudimos volver a estar en los escenarios, ahora que vamos a Medellín han pasado muchas cosas, entre otras que lanzamos el álbum de compadres precisamente durante la pandemia. Y tuvimos el gran placer de recibir un Grammy Latino por ese álbum, a pesar de que fue un año difícil y eso, pues, esa fue una de las satisfacciones lindas del año 2020, haber podido sacar ese trabajo y verlo reconocido. Y volver ahorita a los escenarios, a tocar ese trabajo, a recordar ese momento difícil, pero con alegría, celebrando la vida, celebrando la amistad, celebrando la unión. Es lo que hace estos conciertos de compadres y particularmente al que vamos a tener este fin de semana en Medellín, algo muy especial. ¿Por qué compadres? ¿Dónde nace compadres? ¿Cuándo se juntan? ¿Por qué compadres? Siempre hemos sido muy buenos amigos y nos dirigimos el uno al otro como compadre, por hacerlo de una manera cariñosa, porque nos sentimos cercanos. Entonces, compadre esto, compadre lo otro. Y una vez, hace unos años ya, mi compadre estaba trabajando en el programa a otro nivel y tenía, ellos hacen fusiones de canciones y me invitó al programa, que hiciéramos una fusión, una fusión de nuestra música. Hicimos dos canciones, Desesperado y Vine a Buscarte. Y fusionamos la cosa, salió al aire, salió muy lindo, vimos una reacción muy bonita de nuestros fans y nos dimos cuenta que la habíamos pasado buenísimo, que había sido súper fácil hacer el trabajo juntos. Y entonces yo le propuse que, ¿por qué no hacíamos algo a partir de eso? Un proyecto que podía ser un concierto. Inicialmente iba a ser solamente un show, que después se convirtió en una gira, que después se convirtió en un álbum. Y le dije que, ¿por qué no le poníamos compadres? Al principio le pareció muy mañe la idea. Pero como a la hora me llamó y me dijo, uy, no, ¿sabe qué? Lo estuve pensando y el nombre está muy bueno. Sí, se debe llamar compadres, compadre. Y ahí empezamos. Primero con un concierto en Bogotá y después se fue creciendo, pues, el enano, como decimos. Pues con Andrés nos conocemos hace muchos años. Y siempre que nos veíamos, siempre era compadre, 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 compadre. Todo el tiempo siempre nos hemos dicho así. Y cuando yo lo invité a él a que me acompañara en un capítulo de otro nivel, cuando yo estaba de jurado, aquí hiciéramos una fusión y dos canciones juntos. Y ahí pasó una cosa increíble porque a raíz de esa fusión fue que salía una cantidad de comentarios en redes sociales. El mismo canal Caracol en su momento nos dijo que lo que el resultado había sido impresionante, pues, a nivel de televidentes y demás. Y con Andrés dijimos, bueno, hagamos un concierto juntos. En ese momento la idea era hacer un concierto en Bogotá, pero al que no le queríamos poner simplemente Andrés Cepeda y Fonseca, sino inventémonos algo. Y ahí fue donde Andrés me dijo, pues, pongámosle compadres. Y a mí la verdad que siempre me toca aceptar, porque yo al principio lo que le dije a Andrés fue, uy, no, compadre, eso me suena raro. Eso de compadres me suena como raro. Y literal a los diez minutos yo le dije, no, sabe qué, tiene toda la razón. Y creo que es de los grandes aciertos de este proyecto, es el nombre. Entonces de ahí nace el nombre de compadres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!